El Premio Estatal de la Juventud y la convocatoria Emprende Joven Morelos 2016 son invitaciones que permiten a los jóvenes morelenses obtener apoyos e incentivos por su trayectoria, aportaciones, conocimientos y proyectos como empresarios que impulsa el IMPA Joven. Es lo que platicamos con Alexis Ayala en Voz es Jóvenes, viernes, 13 horas, el canal de Morelos.